...en los campeonatos mundiales que se celebrarán en Hungría y en Australia. Ahora gira, Andrea. Ahora gira. Aquí vemos como el primer paraquedista va a enfilar la zona enseguida. Este primer paraquedista le sirve de guía a los dos que vienen por detrás y que como portan la bandera tiene que calcular con respecto a este paraquedista. Un portapasso al cabo primero saldívar. Y aquí vemos al cabo primero Martínez Cano estilando con la bandera de la ciudad de Bucía. Un portapasso, por favor. La PAPEA también es campeón nacional de buena información en el túnel de viento, por lo que igualmente tendremos el honor de representar a España en la Copa del Mundo del 2018, que se celebrará en Bahrein. La PAPEA es además unidad de prueba y experimentación de paracaídas, aportando su experiencia como profesores y instructores de la Escuela Militar de Paraguirismo. Aquí vemos a nuestro último paraquedista, aportando nuestra querida enseña nacional. Está a punto de tomar suerte. Es portapasso al cabo primero. Ya tenemos a todos los paraquedistas en tierra. Por esto concluye nuestra actuación. Esperamos que hayan dado la exigión de la PAPEA. Muchas gracias por vuestra atención y hasta siempre. ¡Viva el ejército del aire! ¡Viva Murcia! ¡Viva España! ¡Viva! 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 Gracias.